Buscarán tener una reunión con la Guardia Nacional y con el Ejército para blindar aguas calientes. Adelantó en entrevista Ricardo Enrique Morán Fas, secretario general de Gobierno, con la finalidad de blindar al estado de los delitos de alto impacto que se han registrado con los estados vecinos. Buscaremos una reunión con la zona militar, con la Guardia Nacional, para hacer una verdadera estrategia de blindaje, sobre todo estos tres meses que son ya la transición. El funcionario estatal puntualizó que los hechos delictivos son regionales, sin embargo lo que se busca es tener una seguridad coordinada y reforzada, sobre todo en los municipios de Cocillo, Calvillo y Asientos. El país está con un problema de seguridad, aguas calientes no es una isla dentro de todo esto, pero podemos decir que aquí se está haciendo lo necesario para contener, y lo le digo, para contener la situación que sucede a nivel regional. Por último, descartó la opción de armar a la población para defenderse de la inseguridad, tal y como lo propuso el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. No es la solución, o sea, la solución es que los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales hagan lo que tienen que hacer. Con edición de Jair García, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Jair García, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.